La provincia de Soria no es precisamente la más visitada a España, sin embargo, después de recorrer la provincia menos poblada a España con mi furgoneta, os puedo asegurar que este rincón de España tiene un poco de todo y merece mucho la pena darle una oportunidad. Soria es una provincia desconocida para muchos, pero que posee un amplio territorio con una naturaleza y unos paisajes espectaculares que no dejan a nadie indiferente cuando la visita. Hoy en Vagon on the Road, lugares imprescindibles que ver en la provincia de Soria en otro viaje en furgoneta por España. Furgoneteros del mundo, primera parada, estamos en Orillares, provincia de Soria. Aquí hemos dejado las furgos y aquí empieza la primera ruta, la primera parada del fin de semana y es que vamos a ver los lugares más impresionantes de Soria. Situado al oeste de la provincia de Soria, en plenos pinares sorianos, se encuentra Orillares. Este pequeño pueblo esconde un bello rincón que pocos conocen, la Hoz de Orillares. Se trata de un pequeño cañón cástico erosionado por el río Pilde. El agua y la fragilidad del terreno han hecho que surjan varias cuevas que le dan un encanto especial a este lugar. Un lugar que solo conocen los lugareños y que cuando llegas te dejan con la boca abierta. La naturaleza es la protagonista y la responsable de la formación de este singular lugar. Ahora ya solo es cuestión de explorar y descubrir por ti mismo todos los encantos y recovecos que la naturaleza te ofrece. Para la mayoría de los sorianos el lugar más bello de la provincia de Soria es el cañón del río Lobos. El recorrido de este cañón se inicia desde la provincia de Lucero para terminar en Ontoria de Pinar, ya en la provincia de Burgos. La ruta por el cañón del río Lobos tiene un total de 23 kilómetros. Mucho más fácil y corto resulta hacer únicamente el primer tramo. Bueno Agus, Mario, ¿cuántos kilómetros tenemos en la ruta de hoy? En esta ruta tenemos tres de ida y tres de vuelta. Sí señor, y aparte es muy recomendable traer... Traerse unos prismáticos. ¿Por qué? ¿Qué podemos encontrar en esta ruta? Ahí por estos cañones hay unas buitreras muy guapas. Muy chulas, unas buitreras que tenemos ahí arriba y le pregunto a Agus lo de los prismáticos porque él siempre en su autocaravana trae unos. Así que nada, si venís al cañón del río Lobos, importante traer prismáticos. Y seguimos a la ruta, ¿no Marietes? Sí. Pues vamos para allá. Cañón del río Lobos es un profundo cañón calizo formado en una antigua erosión fluvial del río Lobos. Se sitúa a los pies de la cordillera ibérica y su separación con la alta meseta del Duero. Además fue declarado parque natural desde 1985 para proteger de dicha gea, fauna, flora y a su vez facilitar el contacto del hombre con la naturaleza. José, por fin, reserva natural del cañón de río Lobos, 10.000 hectáreas. Esto es una pasada, ¿no? ¿Qué vamos a ver aquí? Guapísimo. Ahora vamos a hacer una ruta que vamos a ir a meternos en el cañón y vamos a llegar hasta la iglesia de San Bartolomé. Sí, señor. Que no sé de qué año es, pero sí sé que es una iglesia templaria, que es una de las cuatro que marcan la Lilia de los Templarios. La ermita del cañón de río Lobos está rodeada de un halo de misterio. Diversas teorías consideran que este lugar fuese de templaria de San Juan de Otero dentro del Obispado de Osma. La simbología que se puede apreciar en los diversos lugares del templo, como los canecillos y los capiteles, tiene referencia constante a los templarios. Además, diversos investigadores consideran que los templarios, a través de la arquitectura de la ermita de San Bartolomé de Otero, consiguieron ampliar el poder del cañón del río Lobos. Un lugar que hoy en día sigue teniendo un gran poder en la península ibérica. La red de carreteras de la provincia de Soria tiene una longitud de 1.900 kilómetros y cuenta con 296 carreteras. Muchas de ellas se encuentran más allá de su agradable capital, donde se encuentran varios de los pueblos más bonitos de Soria, como Calatañazor. Calatañazor es un municipio y localidad española de la provincia de Soria en la comunidad autónoma de Castilla y León. Pertenece a la comarca de las tierras del Burgo y al partido judicial de Soria y cuenta con apenas 50 habitantes. Seguimos en Castilla y León, seguimos viendo los sitios más impresionantes de Soria y Ana nos ha traído a un pedazo de pueblo. ¿Dónde estamos, Anuca? En Calatañazor. Es increíble, acabo de pisar este suelo empedrado y ya estoy flipando, pero es que aparte de esas casas de piedra, adobe, paja, ¡qué maravilla! Sí, está muy bonito. Es de los pocos pueblos así, también, que quedan acondicionados y reconstruidos de la época. Está fortificado entero. ¿Época medieval? Sí, de Almanzor. O sea, fíjate tú. Casi nada, casi nada. Es conjunto histórico-artístico, creo que desde 1962. Es uno de los pueblos bonitos de España. Así que nada, no tenéis que dejar de venir a Calatañazor. Conocido por la frase donde Almanzor perdió el tambor, este pequeño pueblo de estilo medieval es uno de los pueblos más bellos de la provincia. No puede faltar en un pueblo bonito de España un castillo en ruinas en su parte alta. Desde cuya torre se puede disfrutar de unas maravillosas vistas de todo Calatañazor como de los campos que lo rodean. Merece mucho la pena pasear para recorrer sus empinadas calles y contemplar sus casas fabricadas con entramado de madera de sabina. Además, casi todas disponen de una curiosa chimenea en forma cónica que por lo visto es casi normal aquí. Muy cerca de Calatañazor se encuentra una de las rutas más famosas de Soria, la Fuentona de Muriel. Bueno, siguiente parada Fuentona de Muriel. Y mirad que pedazo de sitio acondicionado para furgonetas camper y autocaravanas. Está llenito. Eso me gusta de los sitios que lo tienen habilitado para nosotros, no solo para los turismos. Así que nada, hay dos parkings, uno más adentro que sí que solo pueden pasar coches y este de aquí que está para furgos y autocaravanas. Así que un lujazo tener esto aquí en Soria. La Fuentona es una de las maravillas naturales que ver en la provincia de Soria. Es conocida como la Fuentona de Cabrejas del Pinar o simplemente la Fuentona. Está protegida bajo el paraguas de un monumento natural. Es una pequeña laguna de aguas limpias reconocida como el nacimiento del río Avión. Lo curioso de la Fuentona es que se trata de la parte visible de un sifón que alcanza los 50 metros de profundidad. Furgoneteros del mundo, bienvenidos a la Fuentona de Muriel en Soria, uno de los lugares más increíbles de Soria. El pueblo hundido de La Muedra se encuentra en la zona norte de Soria. Está a poca distancia de la Sierra de Cebollera que pertenece a La Rioja pero delimita con Soria. Bueno, ahí tenéis el pantano de la cuerda del Pozo. ¿Y por qué hemos parado aquí? Hay unas ruinas que me ha dicho mi amiga Ana que sobresalen sobre las aguas, aunque me parece que no sé si las vamos a ver porque hay bastante agua, ¿no, Anuka? Sí, está bastante lleno. La verdad es que tiene bastante capacidad, pero bueno, mira, si miramos ahí algo sobresale. Mira, me voy a agachar. La fábrica de La Muedra, que así se llamaba el pueblo. Fue uno de los pueblos que cuando hicieron el pantano le inundaron. Y entonces, bueno, pues lo que queda es esto. Y cuando baja mucho el nivel sí que se ve los arcos, lo que queda, lo que queda de las casas. Pero está chulo. Lo sorprendente de estas aguas es que esconde un pueblecito llamado La Muedra, que fue anegado en la construcción del pantano en 1941. Es por eso que este embalse de la cuerda del Pozo es conocido en realidad como el embalse de La Muedra. También se puede observar la sobrecogedora impactante imagen de cómo emerge el campanario de la iglesia bajo sus aguas. Bueno, mirad qué pedazo de paisaje, chaval. Madre mía, impresionante. El río Duero, todo verdecito. Y ahí al fondo el campanario que me ha dicho mi amiga Ana. Ana, ¿en dónde estamos? Pues en el pantano de La Muedra. Sí, señor. Vaya sitio nos descubres. Pues sí, hijo, es que al final esto está guay visitarlo. Es historia de España, ni más ni menos. Otro sitio más, otro sitio que no te puedes perder de Soria, otro sitio increíble si visitas Castilla y León en Furgoneta. Muy cerquita de aquí se encuentra Binuesa, otro de los pueblos bonitos de Soria y que esconde uno de los tesoros más bonitos que vi en Soria, la Laguna Negra. La Laguna Negra está situada a tan solo 50 kilómetros de distancia a la capital. Para llegar hasta allí cogeremos la Nacional 234, dirección Burgos hasta la localidad de Sidones. Al final del pueblo tomaremos el desvío a mano derecha en dirección Binuesa. Cerca de este pueblo veremos los letreros que nos indican el modo de acceder a la Laguna Negra. Una carretera que va por el encantador Valle de Revinuesa entre pinos silvestres de buen porte y altura. Furgoneteros del mundo, acabamos de llegar a la Laguna Negra. Vaya subida, madre mía. Pues ahí está la furgo, ha conseguido subir en dos tandas. Ahí hay otra T3 como la nuestra y otra T6 como la de José. T6, T3, T6, T3, Catapum, ahí está Laguna Negra, José Ana y yo los que quedamos disfrutando de Soria, de los lugares más increíbles que no te puedes perder si viajas aquí en Furgoneta. Si tan solo tendría que elegir uno entre todos los lugares que visité de la provincia de Soria, ese sería sin duda la Laguna Negra. Esta oscura, fascinante y enigmática laguna envuelve en leyenda forma uno de los paisajes más bellos de España. La Laguna Negra es un antiguo glaciar situado en la sierra del Picurbión y es una visita indispensable en cualquier estación del año. Está encajada a unos 2.000 metros de altura entre paredes de granito y bordeada de infinitos pinares. Desde aquí parten varios senderos que permiten alcanzar las cumbres más cercanas. Podemos bordear simplemente la Laguna Negra o hacer una de sus rutas más conocidas, la ascensión al Picurbión desde la Laguna Negra. La Laguna Negra a mí me pareció más verdosa que negra, pero la verdad que es una maravilla de la naturaleza que merece la pena conocer. Una vez arriba tendremos una espectacular vista de la laguna, la oscuridad de las aguas y el misterioso paisaje de montañas de este abrevadero de lobos ha fascinado al hombre desde lo más antiguo. Las tierras de Álvaro González es la leyenda más conocida actualmente sobre la Laguna Negra del Urbión. Su autoría, como se sabe, corresponde a Antonio Machado. Y yo, como él, durante mi estancia en Soria, quedé maravillado más bien de sus paisajes que de su leyenda. Gracias, Soria. Gracias por hacerme disfrutar tanto de este viaje en furgoneta por España. Bueno, 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 qué espectáculo. Mirad qué pasada la Laguna Negra, todo el valle, las mejores vistas del valle, sin duda. Y desde aquí, desde el pico Urbión, despedimos el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, no sabéis lo que me ayudáis. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias! No olvides suscribirte, no olvides suscribirte, no olvides suscribirte.